Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, celebró la aprobación de la Guardia Nacional en el Senado. A través de su cuenta de Twitter, resaltó que la Guardia será imprescindible para garantizar una seguridad adecuada en nuestro país. Y añadió que se tratará de un cuerpo policial de excelencia con inscripción civil y formación homologada a la militar. Y mire también uno de los principales opositores de la Guardia Nacional en el colectivo Seguridad Sin Guerra. Esta organización civil dio el visto bueno a los cambios que se realizaron al dictamen de la reforma constitucional, entre los que se especifica que el mando será civil y no militar. Además, una veintena de representantes de organizaciones que integran el colectivo señalaron que vigilarán con una lupa las leyes secundarias de la Guardia Nacional para que tengan un carácter civil. Que esto que ha sucedido el día de hoy sea el primer paso de una construcción de las instituciones que necesitamos para la seguridad y para la defensa de los derechos humanos desde la sociedad civil en colaboración con nuestros legisladores. Ahí cuando los asalten, nos cuentan. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.